Corre a tantas personas, usted se va a hacer un ahorro de 300 mil pesos, 400 mil, quincenales. Estamos hablando de casi 800 mil pesos mensuales. Se lo planteamos, le dijimos a usted, al año que hace usted la cultura del ahorro, usted va a tener tanto de dinero que puede pagar la guinada. Sí, lo vamos a hacer y todo eso, y nada. Vuelve y nos pide otro ejercicio. Se lo volvemos a hacer y hacemos el planteamiento. ¿Y qué vuelve a suceder? Absolutamente nada. Nosotros hemos hecho, porque no se endeude este gobierno, pero de un principio. Y se lo planteamos y se lo dijimos. Y hay actas de cabildo firmadas, donde decíamos que había mucha gente y que esa gente se tenía que ir. Sobre todo la misma. Son pasadas, se lo planteamos. Con la fin, con la habilidad de ahorrar. Pero el presidente nunca nos hizo caso. Y ahí ya están las actas de cabildo que las podemos mostrar.